Usaron su frase para el artículo principal, hermano. Guerra, ¿no? Una compañera de trabajo de Magdalena le dice que si ya vio el artículo que publicó Joaquín porque se está volviendo viral. Mientras tanto, observamos que todo el mundo tiene los ojos puestos en el artículo. Vemos que Horacio recibe una llamada donde le expresan que Joaquín Cortés fue la persona que publicó el artículo principal de la revista. Genoveva y Violeta no pueden creer que Joaquín haya actuado en contra de la empresa de Ana y Horacio. Por otro lado, observamos que Horacio le muestra la noticia a Ana y le expresa que Joaquín publicó esa noticia en la mañana y que todo el tiempo se ha estado aprovechando de ella. Luego vemos a Ana muy enojada decirle a Joaquín que seguramente él debe estar pensando que ella es la mujer más ingenua y tonta que existe en la tierra y él se queda sin palabras. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.